Ya superado el momento de que nada fue error y con los ánimos más tranquilos, Paulina le contó a Sonsoles que considera a Rocío Carrasco como su hermanita, su madre era como la mía también, era alguien a la que siempre admiré, respeté y cuando hicimos ese encuentro fue por su hija, añadió. La intérprete de Y yo sigo aquí recordó el dúo que hizo en 2005 con la artista de Chipiona en Lo siento mi amor. Todo un hito en su carrera, inició entonces una estrecha relación con Rocío Carrasco, que se ha convertido en una de las más hermosas de mi vida. Paulina Rubio recordó también la admiración de Rocío Jurado hacia su madre, Susana Dosamantes, fallecida el año pasado. La popular actriz mexicana fue la verdadera inspiración para su hija, una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo.